La Libertad se ha constituido como uno de los destinos preferidos por los veraneantes a lo largo de los años. Esto se debe gracias a sus diversas playas con diferentes conceptos y a la vasta oferta de hoteles y restaurantes. Uno de los atractivos más visitados es el malecón. Al entrar en esta zona, lo primero que observará es el Muelle de la Libertad, donde los turistas se abocan para adquirir mariscos frescos. Caminando por la zona peatonal, sentirá la brisa marina y encontrará a su disposición diversos restaurantes con un ameno ambiente. El malecón de la libertad ha contribuido al desarrollo de la población local y ha fomentado el crecimiento del turismo en la zona. Uno de los sectores que se ha visto beneficiado es el artesanal, ya que diversos artesanos tienen un lugar seguro para ofrecer sus creativos productos. Mira, aquí tenemos recuerdos como collares, llaveros, espejos, cofres y carteras, ropa, parte de playa. ¿Qué días está aquí habilitado el puesto para que la gente pueda venir? Sí, solamente los sábados y domingos. Y a día festivo, como Semana Santa, estamos todas las semanas. Hacemos una invitación a todos nuestros hermanos que nos visiten. Cuando visiten el Puerta de la Libertad, vengan aquí a la Plaza de las Tortugas. Estamos ubicados en el malecón peatonal para que puedan llevarse un recuerdo de nuestras mujeres artesanas y de uno de nuestros municipios. La vista de la playa y el sonido de las olas son algunos de los componentes que vuelven únicos a este lugar. Es un lugar turístico muy bonito en el cual se puede compartir con los amigos, la familia y bonito, tranquilo, se relaja uno. La playa San Blas es una de las más reconocidas de la libertad. Desde acá puede observar bellos atardeceres y disfrutar del mar en familia. Una de las mejores opciones en alimentación y hospedaje en playa San Blas es la Dolce Vita. Un restaurante con un concepto italiano salvadoreño que ha logrado combinar a la perfección los sabores más exquisitos de ambas cocinas. El restaurante se ubica frente a la playa, cuenta con piscinas y también posee un área de hotel de confortables habitaciones. Son muchas las personas que frecuentan el lugar, atraídos por el sabor de sus ricos platillos. Una de las playas más emblemáticas de la libertad es el Mahahual, una de las preferidas por los turistas para ir en familia. Han sido millones de personas las que han inmortalizado mágicos momentos en la calidez de sus aguas. Como parte de la oferta de El Mahahual, tenemos a Hotel y Restaurante Santa Fe, un lugar en el que encontramos ricos platillos elaborados con mariscos frescos. Encontramos además habitaciones y una zona de descanso rodeada de piscinas. La Libertad, un destino infaltable para esta temporada. La Libertad, un destino infaltable para esta temporada.